Nicaragua tiene mucho camino por recorrer en el tema de la inclusión social de las personas con discapacidad. En este sentido, Visión Mundial, en alianza de otras organizaciones, ha puesto en marcha un interesante programa que representa un gran campo de oportunidades para el desarrollo de iniciativas de responsabilidad social empresarial. Eddie Castrillo recuerda como a los 12 años le tocó vivir una dura experiencia que le cambió la vida. Un diagnóstico médico inesperado le arrebató la posibilidad de caminar. Estaba en primer año, tenía 12 años, yo sentía las piernas un poco débiles. Me dice mi mamá, tenemos que ir al hospital. Y pues me llevaron a las 8 y yo ya estaba en el hospital. Visité casi como 7 hospitales. Y pues realizando exámenes, según epidemiología, tuve alguna posible causa infecciosa que afectó de igual manera los nervios. No tengo una enfermedad definida, sino un diagnóstico. Pero esta discapacidad no pudo quitarle el deseo de superación a Eddie y el de llevar una vida normal. Hoy en día, a sus 18 años, es un destacado estudiante de segundo año de ingeniería industrial en la UCA y uno de los beneficiarios del programa ACCESS que ejecuta Visión Mundial, que distribuye sillas de ruedas que cumplen con los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. El proyecto ACCESS es un proyecto que se formuló con base en la situación de las personas con discapacidad en Nicaragua. Principalmente tomando en cuenta la discapacidad físico-motora, porque es un proyecto de provisión de servicios de sillas de ruedas. Pero de manera paralela, trabajando el tema de defensoría de derechos humanos a través de la promoción de inclusión social de discapacidad, que tiene el fin de mejorar las condiciones del servicio de provisión de sillas de ruedas en el país. Yo llego a la fundación y inmediatamente, solo esperé unos cuantos minutos, y me empezaron a hacer unas medidas para las dimensiones de la silla nueva que yo iba a requerir. Entonces, en cuestión de un mes yo ya tenía la silla. Bueno, la importancia del estándar internacional de la OMS, Organización Mundial de la Salud, adentro de ACCESS, es que es no solamente adentro de ACCESS, es un estándar internacional que todos los países van a tener que cumplir. La base de este modelo es para asegurar que cada usuario reciba una ciudad apropiada, y también que tenemos que incluir componentes de su estilo de su vida. Entonces, es un modelo que va a asegurar que el usuario va a recibir lo mejor ciudadana que está disponible por esta persona. A través de diversas estrategias como talleres, entre otras iniciativas, el programa está enfocado a generar una mayor sensibilización en el sector empresarial, academia y otras organizaciones en el tema de la inclusión social de las personas con discapacidad, además de promover condiciones mínimas en infraestructura adecuada que deben tener los edificios públicos y privados para este sector de la población. Antes de conocer el programa, yo tenía una vieja silla de ruedas, pues, y era una silla de ruedas común como las que están en los hospitales. Esa silla de ruedas, para empezar, era muy pesada para andar. Realmente se me dificultaba andar en los pasillos o donde fuera, y la universidad es la más acondicionada, pero hay algunos terrenos, por supuesto, que no están acondicionados para mí. La Universidad Centroamericana fue uno de los actores clave en este proceso y generó propuestas, al final, más amigables hacia las personas con discapacidad. Más que aprender estrategias, es sensibilizarte. Ese proceso de sensibilización, ese proceso de ponernos en contacto con la otra persona, y eso es muy importante, creo yo, porque cuando vos no sentís, cuando sos docente, cuando sos profesor, especialmente, en el ámbito universitario, vos tenés en tu cabeza el esquema de las clases tradicionales, las conferencias, los videos, etc. Entonces, como que esa creatividad se te limita. Hay que hacer cosas, en el caso de la universidad, por ejemplo, nosotros tenemos previsto que si hay alguien, un grupo de clases que tiene una discapacidad, esas clases tienen que hacerse en el primer nivel, donde sí hay rampas, y pueden acceder. Tiene que haber, por lo menos, un laboratorio, también en la planta baja, para que nadie quede sin atender laboratorios y clases por su discapacidad. Pero yo creo que en el futuro deberíamos construir ya los edificios, pensando en este tema, para que lo veamos de manera natural. El programa es apoyado por otras organizaciones aliadas y es financiado por USAID, que ha destinado 9 millones de dólares para diferentes países, entre ellos Nicaragua, con el propósito de que se distribuyan más de 9.000 sillas de ruedas. En Nicaragua, seis municipios del país son los beneficiados. Se ha trabajado con dos tipos de silla, la silla básica, de nivel básico, y la silla de nivel intermedio. O sea, estas sillas cubren la necesidad del usuario o de la persona que amerita una silla, tanto de su cuerpo físicamente, y también como de la parte de su terreno, la parte de su vivienda y la parte donde ella vive. La inclusión laboral de las personas con discapacidad es una de las principales aristas de este programa, en congruencia con lo que manda la Ley de Derechos de las Personas con Discapacidad y su reglamento, que al menos el 2% de la nómina de las empresas o instituciones debe estar compuesta por personas con discapacidad. Una de las partes primordiales que tenemos que ver es también el grado de escolaridad o el grado de nivel académico que las personas con discapacidad tienen actualmente. Entonces, el objetivo de nosotros como proyecto es de que las personas con discapacidad que tienen su título o pueden integrarse en alguna empresa, ellos colaboren con ese granito de arena en aportar lo que es la inclusión de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en la empresa Yasaki entrenaron el personal en el idioma de gestos para comunicarse con las personas con discapacidad. Y estas personas hoy están totalmente integradas en el proceso laboral y eso es lo que queremos nosotros. Incluso tienen responsabilidades en la empresa. Antes sus familiares han tenido miedo, no sabían cómo se tratan las personas en la empresa. Hoy confían en esto, hoy son totalmente parte del proceso laboral y esto es lo que queremos. Bueno, como Holcín Nicaragua, desde hace algunos años hemos trabajado una política de diversidad e inclusión y eso significa inclusión de personas con discapacidad, personas adultas, mayores, personas que tienen dificultades auditivas, visuales, etcétera, que de una u otra manera también forman parte de nuestro enfoque de derechos humanos, para lo cual tenemos un propio manual y tenemos evaluaciones periódicas sobre las cuales analizamos las dificultades, las potencialidades de nuestro personal y de las familias de nuestro personal para involucrarlos activamente en el rol activo que nosotros necesitamos como empresa y como parte de la comunidad. El programa Access proyecta distribuir cerca de mil sillas de ruedas en el país con incidencia directa de sensibilización en el tema de la inclusión social en los municipios de la Trinidad, San Nicolás, San Juan de Limay, Tipitapa, El Sauce, La Reinaga y Ciudad Sandino. Yo no solo quiero ser alguien, porque ser alguien ya lo soy, quiero llegar a ser algo en mi país. Yo tengo un sueño, pues, quiero demostrarle a la gente que puedo hacer grandes cosas. Eso es lo que me motiva a seguir adelante. Estoy estudiando y voy a recibir ese título de pie de nuevo. Al regresar, empresas nos abren sus puertas y nos comparten sus experiencias en incluir a personas con discapacidad en su planilla. Volvemos.